Bendiciones Anamkara Alma Amiga, es un gusto que estés aquí, gracias por ser, gracias por estar. Hoy vamos a realizar una oración para lograr salud y luego vamos a finalizar con un tratamiento para la salud. Vamos a invocar al Arcángel Rafael y vamos a visualizar hoy sí el color verde, así que en ese lugar en el que te encuentras, quiero que cierres tus ojos por un instante y que visualices o sientas o te imagines el color verde. Respira profundamente y exhala, visualiza. Si bien hemos de pedirle siempre ayuda a los Arcángeles cualquier día, es bueno ya que hoy es jueves que nos conectemos con la llama verde. Visualiza, recuerda que la llama verde, todas las virtudes que trae a tu vida. Inhala, exhala y relájate. Muy bien, recordamos que ante cualquier temor a enfermarte o alguna enfermedad, di primero. Yo no acepto esto, ni para mí, ni para nadie. Luego repite, yo soy salud, porque Dios es salud. Y le digo a todo virus, fuera de aquí. Tú no tienes poder sobre mí, ni sobre nadie. Por el más grande poder de Dios en mí, te digo, disuélvete, vuélvete luz, luz saludífera, luz de salud, luz de Dios. Y como siempre para estar protegidos y protegidas, vamos así o sí a invocar al yo soy. Amado yo soy el que yo soy, bajo tu poderosa presencia, bajo tu protección y autoridad, hoy invoco al Arcángel Rafael, y yo soy el que yo soy, Dios es en mí. Y pido que bendigas esta oración para lograr la salud. Gracias, así es. Comenzamos con la oración. Puedes repetir después de mí o mentalmente, no importa. Y luego quédate porque vamos a hacer el tratamiento de sanación. Comenzamos con la oración para tener salud. Yo soy salud. Yo soy amor. Yo soy paz. Merezco estar sano o sana. Merezco ser amado o amada. Merezco ser feliz. Hoy comienzo un proceso para sanar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Me perdono por los errores que cometí, sin olvidar ninguno. Porque no soy culpable de nada. No pude, ni supe actuar de otro modo, en esos momentos. Perdono a todas las personas por las que sentí algún enojo. Las acepto porque no pudieron ser como yo quería. Las libero y me libero del rencor para siempre. Cancelo definitivamente el pasado, en el presente, para liberar mi futuro. Dejo de juzgarme y de juzgar a los demás para siempre. Entrego ahora mismo todas mis enfermedades, mi dolor y mis errores a ti. Dios, Padre, Divinidad, Universo. Para que los transformes en salud, amor y paz. Acepto con paciencia todo como está ahora, para comenzar a sanarme definitivamente. Merezco disfrutar del amor de mis seres queridos. Arcángel Rafael, tú estás en mí. Hoy decido sanar mi cuerpo, mi mente y mi alma. Abro mi corazón a tu amor purísimo, para que me envuelva con su luz radiante. Revitalizando cada célula de mi organismo. Y que cada pensamiento negativo lo convierta en positivo. Recreándome en una nueva vida, llena de amor y alegría que voy a compartir comunicando todo lo que siento. Deseo sanar de todo corazón, para luego ayudar a sanar a los demás. Y así cumplir, con amor, mi misión de comunicarme en esta vida. Gracias, que así sea, que así sea, que ya es. Ahora, quiero que cierres tus ojos, que lleves tus manos a tu corazón. Y que le pidas a Arcángel Rafael o a Dios mismo, lo que tú sientas pedirle. Te recuerdo que hay mucha energía, somos muchas personas decretando. Aprovecha este momento. Si quieres sanar alguna zona de tu cuerpo, pon tu mano derecha sobre esa zona. Respira profundamente. Y da las gracias. Comenzamos con el tratamiento. Ante cualquier temor a enfermarte o a una enfermedad, tienes siempre que repetir. Yo no acepto esto para mí y para nadie. Recuerda que así iniciamos este video. Quiero que lo anotes. Yo no acepto esto, ni para mí, ni para nadie. Y el tratamiento sigue. Volviendo a visualizar el color verde. Y dices. Me vuelvo luz. Luz salutífera. Luz de salud. Luz de Dios. Visualiza una luz de color verde alrededor de todo tu cuerpo. O también puedes visualizar esa luz verde a la persona o una persona, un ser querido que tenga una apariencia de enfermedad. Y ahora, esto ha sido demostrado por muchas personas que han hecho este tipo de prácticas, que encuentran sí o sí una paz mental y una armonía en su cuerpo físico, y luego sanan. Tienes que hacerlo al retirarte por cada noche, no importa ahora si no es de noche, lo vas a escuchar, lo vas a notar. Cuando te vayas a dormir, vas a afirmar mentalmente o verbalmente, como mejor lo prefieras. Vas a decir. Yo soy fuerza, salud, paz, prosperidad y felicidad. El espíritu de Dios, que está activo en mí, fluye por todo mi cuerpo físico, como una corriente purificadora, limpiadora y curativa, que renueva toda obstrucción y trae paz, salud y armonía a todo mi cuerpo. Yo soy feliz, lleno de paz, y me encuentro en completo reposo. Soy eternamente vigoroso, vigorosa y radiante de vida. Estoy alegre, animado, animada, vivaz y libre. Me levantaré por la mañana, lleno llena de energía, radiante, y con la fuerza necesaria para llevar a cabo todas mis obligaciones del día. Por todo esto, doy gracias porque sé que hecho está. Quiero que visualices nuevamente la luz verde. Respira. Y que llegue a todo tu ser, toda la sanación, toda la salud, todo el vigor, toda la energía, toda la luz verde de curación. Le das las gracias a Arcángel Rafael, que ha estado con nosotros, con nosotras. Gracias Arcángel Rafael, gracias, 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 gracias. Abre tus ojos si los tenías cerrados. Mira la pantalla, voy a dejar en descripción este tratamiento que tienes que hacer cada noche antes de dormirte. Y mirando la pantalla, puedes leer conmigo. Yo soy fuerza, salud, paz, prosperidad y felicidad. El Espíritu de Dios, que está activo en mí, fluye por todo mi cuerpo físico, como una corriente purificadora, limpiadora y curativa, que renueva toda obstrucción y trae paz, salud y armonía a todo mi cuerpo. Yo soy feliz, lleno de paz y me encuentro en completo reposo. Soy eternamente vigoroso, vigorosa y radiante de vida. Estoy alegre, animado, animada, vivaz y libre. Me levantaré por la mañana lleno, llena de energía, radiante con la fortaleza necesaria para llevar a cabo todas mis obligaciones del día. Que así sea. Ves que es simple. Lo vas a tener que escribir, lo vas a anotar, lo tienes en tu mesita de noche, cerca de tu cama y antes de descansar lo dices. Es milagroso, hay testimonios. Esto no me lo inventé, esto está escrito en la metafísica y sí, sí o sí funciona. Basta que tú confíes y basta tu compromiso de que lo hagas cada noche. Y vas a sanar. Vas a estar con mucho vigor y con mucha energía. Gracias por ser y estar. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.